Hola, yo soy Frecia, soy gestante, tengo cinco meses de embarazo y bueno, yo acudo a mi establecimiento de salud más cercano. De verdad que me siento muy segura y confiable aquí porque sé que si llevo mis controles de manera adecuada, mi bebé va a nacer sano y salvo y bueno, yo también voy a estar sana. Así mismo, se están realizando a nivel nacional actividades por la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, con el fin de sensibilizar a toda la población y con todo esto apoyar a la madre gestante para que inicie oportunamente sus controles perinatales y así poder evitar el amor y mortalidad materna perinatal. Asimismo, nosotros no excluimos nacionalidad, edad ni jurisdicción. Por eso yo invito a todas las gestantes, así como yo, para que acudan a un centro de salud más cercano para que lleven una maternidad saludable, segura y voluntaria. ¡Juntos por una maternidad saludable, segura y voluntaria! Diris Lima Centro, Ministerio de Salud. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.